El Messi que intenta, la Paglia que la tiene, Caña que quiere sorprender, Caña! Solano que quiere pero no puede, la Paglia para entrar, le quedaba para la zurda, Orbitado para el, y esto vale, gol de Palermo, gol de Palermo, gol! Gol! Gol, gol de Boca, a los 30 segundos, Martín, Martín, el loco, Palermo! Solano con Guisermo, Guisermo para Vivas, y ahora se anima Boca, ahora que Vivo, la tiene Vivo, tocándola para Guisermo, Palermo quiere suya, sigue Guissel, viene el centro, y está gol de Palermo, viene, gol! Gol! Cabeza, el gol del triunfo, el centro, llega a Baruabarrena, viene Palermo! Gol, gol, gol de Boca! Dale de una vez, sigue Ritelme, píguele, Le Bote, gol! Gol para Colo Colo, mala cosa, a mí no me gustaba, este gol no me gustaba para nada, tira de muy lejos, y la pelota, no sé si la haría Palermo, a ver, pareciera que... Feralta, la dejó cortita, le quedó para Solano otra vez, ahí viene Boca, viene Boca, la torre, la torre con Ritelme, 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 le quedó para Palermo, 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 gol! 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 La tiene Solano la juega para el Medri, va 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 el Medri, ha venir el centro, ahí va el Medri para Palermo! Gol! Gol! Deboja, Palermo, el centro de Guillermo Barros. Sigue Riquelme, caña, abierto Solano, allá va el peruano, le va a pegar el peruano, Solano. ¡Va Palermo! Deboja, Palermo, otra vez Martín Pescador en el área después del derechazo de Solano. Y a los tres minutos del segundo tiempo, Palermo y Boja dicen que ganan 3 a 0 sobre Español. 46, estamos en los 40 segundos finales, se fue Gustavo, se fue Gustavo, es bueno, es bueno, es bueno, viene el centro de Gustavo. Muy pasado, la pelota le quedó para Diego Caña, viene Caña, insiste Boca, insiste Boca, insiste Boca, Palermo, Palermo, Palermo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Yo creo que va a ser Solano, la tocó para Palermo, el zurazo de Palermo. ¡Gol! Ahí va el primer palo, el colombiano, Palermo, Palermo, ¡ah, gol! Se robando el Chicho Cernas, oh, Lano, la pone para el mellizo, lo perdió Crosa, va el mellizo con Palermo solo en el área. Atrás lo tiene a las Torres, se la va a jugar el mellizo, metió al centro para Palermo y llegó al Palermo, ¡gol! 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 Guillermo está en la derecha, sigue Riquelme, Arroa Barrena, buscabó, la porpa de ahí, ¡gol! ¡Gol! Ahora por el bajo, Arroa Barrena, y ahora por Guillermo, sigue Guillermo, que bien la hizo Guillermo, espera Palermo, espera Palermo, viene el gol de Palermo, ¡gol! 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 ¡De boca! ¡Los siete locos! La viene a buscar Canigia, levanta el brazo pidiendo Palermo también, va para Canigia, ganó bien Canigia la posición, metió al centro para Palermo, está en el centro, lo canto Palermo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! Solano, Canigia, apareció Martín Palermo, Colón le gana a Boca ahora, ¡2 a 1! ¡Gol! 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 Canigia, sigue Canigia, sigue Canigia, Canigia, viene para Martín Palermo, estaba salvando a Yara, después de la torre y ahora Solano, ¡el arquebrero Palermo! ¡Gol! 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 A la 25 de Nivela, Martín Palermo, ¡Gol! ¡Gol! El centro de Solano, el centro de Solano, ¡Panermo! ¡Gol! 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 Llegará la igualdad, será Palermo, a un segundo. Este es Návalo, va a buscar al Cani, a llevar al Cani, cruza el Coco San Esteban, Palermo, 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 ¡Gol de Boca, Martín, Palermo! ¡Gol! El 5 del segundo tiempo, Boca 2, y hacia 1. Sigue Fernandito, la pide el Cani, no tiene espacio para darle, por eso con Solano, otra vez Fernandito Navas y otra vez Carigia, Cardoso y Palermo, espera, viene para Palermo, el tercero, ¡Gol de Boca! Riquelme, Riquelme y el pelotazo para Palermo, habilitado, está el primero Palermo por arriba, ¡Gol! El partido todo en campo visitante, no había podido reaccionar el equipo de Garré. Riquelme, Riquelme, lo veo a Palermo ubicado también al Mellizo, el Mellizo que va a encarar Solito, Palermo, lo buscan a Palermo, el gol de Palermo, ¡Gol! ¡Gol de Boca! La vieja fórmula, apareció el Mellizo, centro, y que el otro podía cabecear, sino Palermo, ¡Garabó! El segundo, a los 46 del primer tiempo, lo mejor de la tarde, el golazo de Palermo. Con Comba, al otro palo, por arriba de... Empata a Boca el partido, Martín Palermo, después de tanto buscar, a los 33 minutos del segundo tiempo, deja sin resistencia a Bobadilla. El córner viene para Riquelme, el centro de Riquelme, y va Palermo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Al final, la cabeza de Palermo, y Boca 1, Argentinos 2, 14 minutos y medio en el momento preciso, Martín, pescador de goles, Martín Palermo, casaca número 9, ahí va Palermo, ¡Palermo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Palermo por dos, Palermo y Boca igualan con Argentinos Juniors, a los 19 minutos, Martín, Palermo, y la la... ¡Palermo! ¡Palermo! ¡Gol de Boca! El loco, Martín, Palermo, Boca 2, Huracán 0, se venía Ibarra, la pelota la tiene Palermo. Allí está la Paglia, y aquí está Guillermo Barros Esqueroto, y en el Palermo, a ver Palermo, ¡Gol de Boca! ¡Gol! Está recibiendo, frente a la marca de Sacanti, busca el fondo para meter en el centro del mellizo, está Palermo, ¡Palermo es gol! ¡Gol! 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 ¡Booca! ¡Sí, sí, Martín, Palermo! La fórmula, centro del mellizo, cabeza de Palermo, Boca, en el vestuario, en el segundo tiempo. Dominando, se quiere ir ahora Pereda, la busca por abajo para Caña, Caña para liquidar, Caña, Rack, lo tiene Palermo, ¡Palermo gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Ahora sí! ¡Corricenme! Está solo el Vasco Arroa Barrena, solo Palermo, solo Palermo para el gol, el Vasco está Palermo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol! En el área ya está Palermo, sigue Caña, picó Riquelme, picó Riquelme, aquí está Palermo, llegó con lo justo para sacar la caña, le quedó a Palermo, con dos segundos, Palermo va teniendo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca, Martín, Palermo, sí, sí! Después, a los 24 va a ser Palermo, sí, el alto rubio, que aprovecha un pase exquisito, el mellizo que había entrado en el segundo tiempo, y de fin... ...que hizo Basualdo y con la aparición de Palermo, sobre el final del partido, en este centro de Riquelme, la cabeza de Palermo, es y bueno, es así, el mejor cabezador del fútbol argentino, en que no te perdonan el área y que la va a buscar entre dos hombres de Colón, nada que hacer para Gurtoy, el centro de Riquelme también fue muy bueno, con Zurda, buscando la cabeza del delantero, y ahí estaba Palermo, siempre Palermo, para poner a Boca arriba, para ponerse él arriba en la tabla de goleadores, y para pensar que este, Boca, hace los goles en los momentos precisos, porque sufrió, porque Colón mereció algo más. Va el loco, chila con ganas, el loco para el gol, ¡Gol! Si la regala, Caña, aquí estaba Basualdo otra vez, Caña, Boca quiere liquidar el partido con Martín, 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 ¡Gol! 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 Hoy, las ganas de Chiquito, el loco! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Martín! ¡Tiene el centro de Caña! ¡Y está! ¡Gol! 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 Caña, Arrua, Barrena, Palermo es el único que está en el área de Lujo Guillermo. ¡Caña! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Gol! Se rivalaba, se caía, el jugador Villarreal. Por eso no tienen cepillos, iban cepillos, Palermo, 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 ¡Gol! 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 Ya la tiene el Chicho Serna. Lo vienen agarrando Palermo, viene Martín. ¡Gol! Gol 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 De Boca que quiere ser campeón Apareció Góler es el que lo vaca A Martin Panermo libre Gol de Panermo Gol Gol De Boca campeón Nunca vi una cosa igual Ahora fue al medio Palermo Gol Gol Martes lo está marcando A Martin Panermo Por allí aparece El Guille Martín Gol 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 De Boca A los 13 Martín Si Martín Impa Y está el Guille El Guille que no puede Acevedo Pero nuevamente Boca con Román Para Martín Habilitado Martín Martínez Gol de Martín Sigo Gol Alguien Y está el Guille que no puede perder Gol de Boca A los 19 Martín Sí, otra vez Martín, el loco, Palermo A la marca viene Piro El toque para Riquelme para meter el centro Va Palermo, va Palermo, ¡gol! 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 ¡Gol de busca! ¡Sí, sí! ¡Martín Palermo! Los goleadores son así, Fauri No la tocan, pero cuando la tocan Ahí está Riquelme, no está Ábalos Riquelme la pide Martín Miro para Palermo, Palermo, Palermo ¡Llega, llega, llega! ¡Gol! 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 De Boca Allí está Martín Allí va el loco De Boca Le quedó a Caña Y ahora Jiménez lo busca a Caña Marcando Monserrat Para meter en centro se prepara Burtogó Y está Burtogó ¡Gol! ¡Gol! ¡Le busca! Los goleadores son así Y no la tocan Pero cuando la tocan La mandan a guardar No es así Martín Toca uno ¡Golón uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Carlito! Martín está acompañando Román Martín Aquí está Román Busca Boca Con Román Sigue Román Este es el Vasco ¡Gol! 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 Como estamos sobre el ahora Los centrales no tienen por qué venir Porque está Martín Y gol 776.420 pesos La recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino ¡Martín! ¡Gol! ¡Gol! Estaba acercando el jugador Paredes ¡Aquí está Martín! ¡Martín! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! A los 24 Martín ¡Sí Martín! ¡Martín! ¡Palermo! Que vuelve a ser goleador del campeonato Junto con Nerón y a Mario Lobo ¡Boca 2! ¡El Noco! Que va a meter contra el área Y para atrás viene Martín ¡Gol! 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 A los 16 Martín ¡Martín! ¡Sí Martín! ¡Palermo! ¡Boca 1! Independiente 0 Otra vez un envío largo Larguísimo diría yo Palermo que entra por detrás Los jugadores independientes que vienen mirando la pelota ¡Gol! Ruabarrina Venida Intenta Boca en el comienzo Con a Ruabarrina Boca tras el tercero A Ruabarrina Martín para el tercero ¡Gol! 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 ¡Guillermo! ¡La luz uno! ¡Boca uno! Guillermo, que bien la hizo Guillermo. Se viene Guillermo. Acompaña el Pepe Basualdo también. Gustavo también Martín. Allí va Guillermo. Sigue Guillermo para Martín. ¡Es gol del loco! ¡Gol del loco! ¡Gol del loco! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Estaba perdiendo 1 a 0. Y el loco Palermo entre la vuelta, el resultado y el partido. ¡Boca! ¡Dos! ¡La luz uno! Sigue Ibarra. Allí va Ibarra. ¡Míralo Ibarra! ¡Míralo Ibarra! ¡Para Martín el tercero! ¡Gol de Boca! ¡El tercero de Boca! ¡El tercero de Martín! ¡A los 23! ¡Bienes! Dejando ahora para Cania. Se muestra para allá Guillermo. Ahí levanta Cania. Va para Palermo. Va para Palermo. ¡Habilitado! ¡Gol de Palermo! ¡Que sí, que 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 gol! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Apareció Palermo! ¡El loco Palermo dice que a los 37... ¡Y error! ¡Que la pierde con el Gusti! ¡Allí va el Gusti! ¡Viene para Martín! Martín va a hacer el gol ahora. Martín el rebote. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Todos los abrazos son para el goleador de Boca y del campeonato. Martín, Martín, el loco. ¡Palermo! Le quedó a Vález, se la regaló a Palermo. Con mucha displicencia jugó esa pelota a Vález. Pasa Caña, pasa Caña. Llega Vález para marcar, siguió Caña. Va Palermo, Boca a gol. Palermo va a cunar, está el moño. ¡Palermo, gol! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Los goleadores son al... Puesto Palermo va el quinto Serna. Aquí está moviéndose Samuel que no puede. Le quedó al Vasco, a Arroa Barbera, a Castellaro, Palermo. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Justo va! Le volví a Aguirre. Lo tiene a su hermano Medicio por la derecha, lo tiene a Palermo por la izquierda. Llega a Pereda, varias opciones. Pegale al arco, loco. ¡Eh, Palermo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Con la ayuda de Castellano, Boca liquida el partido. Martín Palermo. ¡Gol! ¡Gan a Boca! La supremacía que ejerció en el desarrollo. Este es el final de la jugada, el cabezazo de Palermo con la complicidad de Johnny Walker. Muy flojana, resistencia del arquero. Después de una muy buena acción colectiva de Boca, en la que tuvo mucho que ver Basualdo, moviendo primero la pelota hacia la izquierda con Navas. Después, cuando no apareció el hueco por ese lado, Navas y Riquelme la jugaron otra vez para Basualdo, que abrió para Guillermo. El Medici desbordó por la derecha, metió al centro. Y ahí estaba él, enojado Palermo, para seguir facturando. Con la camiseta de Boca, ahora con la mercuría. El Gusti para el Vasco. Viene hecha por el Vasco. Sigue el Vasco. El taco y Navas. Gustavo. ¿Qué quiere Gustavo? De Caramola se le llevó Gustavo. Y aparece el Vasco. Y Martín espera. Y Martín viene. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Los 12, Martín, Martín, Palermo, Boca, otra vez, puntero del campeonato, Boca... Este es el primero, y este... ¡Gol! ¡De Boca! Aseguró el goleador de Boca, el goleador del campeonato, Martín, Palermo... En todo caso, se cruza. Uy, la perdió Gustavo Vasic, va a Palermo, va a Palermo, Palermo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Esos errores con el loco! ¡Gol de Boca 1 a 0! ¡La falla de Buljuvasic! ¡La definición del loco Martín, Palermo! ¡Bosca Rosario empieza a gritar! ¡Bosca... Volvieron, mete Batagria... ¡Ay, qué bien Román, mira Román! ¡Cien, cien, 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 cien! ¡Gol! 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 Desarmado Boca, la busca Montev, con lo justo, llega apurado a Guillermo, se viene la contra de Boca, va a Taglia, tiene Panamá, de la gracia. Nadira con representación de la derecha, jugador Navas, está enterando Palermo, hizo la costena a Palermo, ya tiene Bataglia, que tiene Bataglia, es muy larga para Navas, igual que ganará Navas, va al centro. ¡Gol! ¡GOOOOOOOL! 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 ...compaña a Bataglia, un nuevo centro de Bataglia arriba, Palermo, gala Rodríguez Peña, va a pegar a Ranzualdo, no se animará a estar de Palermo, a Marcelo Palermo... ¡GOOOOOOOL! 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 No nos gustaba, esta es una muy buena maniobra de La Palla, ¿eh? Lo ves llegar a Palermo, por el centro, qué bueno el calentazo de Palermo, qué bueno el calentazo de Palermo, que había estado poco activo, muy poco activo, pero claro, cuando entró en juego, como van a ver ustedes de nuevo aquí, después de la Palla llega al fondo y le ha caído a Raragrena, mete el cabezazo, lo encuentra... Lo marca Celesteban, centro, para Traverso, Varichos llega a Nice... ¡GOOOOOOOL! 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 la segunda que tocó la punta reclama falta no sé empató Palermo para Boca mire si será importante Boca a uno y más ya uno Sánchez, Barijo recupera Barijo que arranca, Barijo que quiere ir para Martín es gol de Martín, gol de Martín 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 gol 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 de Boca Martín, Martín, Martín si Martín, Palermo otra vez uno de los goleadores del fútbol argentino, uno de los goleadores de la apertura Martín Palermo en 38 dice que Boca le está ganando a Argentinos aquí a los 47 minutos una maniobra de Marcián y de todo Boca en ataque porque observen como Barijo se lleva la marca lo dejan solito a Palermo para que a los 47 minutos a los 47 minutos Boca se ponga uno a uno que nombramos a Riquelme 3 mirá al Inolvi se equivoca Barijo para Palermo le voy a decir una cosa en Córdoba usted sabe porque usted estuvo en Córdoba como le decimos a esto para cabecear está esperando Mantellán aquí la venía bajando el sudazo gol 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 de Boca apareció Palermo cuarto gol en el campeonato y Boca que le está ganando los 20 años 3 a 1 siempre está eh gol 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 de Boca acá va Palermo gol 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 ¡Gol! 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 ¡De Boca! Te dije que nacía de Boca, sí Martín, sí. Ganaba Boca Huracán, 1 a 0. En el complemento, si hay goles de Boca, siempre aparece Martín Palermo, cabecea dos veces en el área granate y ensaya un festejo bastante original. La locura se apoderaba de la bombonera. No deja un sobrante, está uno contra uno y cuando gane Palermo puede ser gol. Allí está el Chilo Delgado, Jefe se está con Martín, mira Martín, mira Martín, Martín. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡A los 14 Martín, Martín, Martín! ¡El goleador! Román, el guise, que bien la hizo sobre Villas. Este es el guise, el guise, el guise para Martín, para Martín. ¡Gol de Martín, gol 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 de Martín! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡A los 26 Martín, 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 Martín! ¡Palermo! Marca que le van a proponer por el centro Iván Helguera y Makelele. Acá metían ahora, fracaso, Delgado está habilitado. Palermo para el área, Chilo habilitado, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Gol! 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 ¡Dos minutos y medio la primera que tocó, Martín, el 8, para Palermo! Ya para allá no movía, Helguera, pero ya termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo, habilitado. Acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si llega hasta Palermo para el segundo. ¡Gol! 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 Román sigue, Román, 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 para Martín, para Martín, para Martín, para Martín, ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Cuando faltan seis minutos para terminar el partido, Martín, 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 sí, Martín, ¡Palermo! ¡Casi le da otra vuelta! ¡Calvo! Perdóname, comentarista que me está diciendo este equipo, ¿eh? ¡Sori, eh! ¡Palermo! ¡Gol! 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 ¡De boca! El centro del Franco, aquí está el centro de Caña, viene Martín, ¡Gol, Martín, ¡Gol, Martín, gol, Martín, gol! ¡Gol! 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 ¡Se destapó Martín, sí, Martín, Palermo! ¡Gol! ¡Es loco! ¡Allí va el loco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está Tevez atacando, Boca! ¡Mete la pelota para Gulli! ¡Y ahí va Palermo! ¡Gol! 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 ¡Lo hizo Palermo! ¡A los 30 de la final tiempo, empate el faro! Boca 1 Tiene la pelota para Huracán, rebotaba en Cassini, por eso la tiene el Apache, y ahora la tiene Martín, y Martín quiere empatar, igual de Martín, que lo va a hacer, que lo va a hacer, que lo va a hacer, que lo va a hacer ¡Gol! 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 El gol y por allí corre Cángel, cruza desesperadamente, Gómez, Cángel, Evoca, ganar o morir, Palermo, golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Lo hizo Palermo a los 21 y medio, Oca 3, Inter 1, Palermo lo hizo Pugli Mipietro, Pugli Mipietro, Pugli Mipietro, Pugli Mipietro para Palermo, ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Lo hizo Palermo! A los 13 minutos y medio del primer tiempo, tenía que aparecer, tenía que volver Palermo. Boca 1, Bolívar 0, el loco Palermo lo hizo. Recién nos dio un susto. Delgado, libre Cardoso, lo vio vira el Chironeri. Va llegando a Palermo el área, Cabaneri, Cabaneri para Palermo. ¡Alcantalo, alcantalo, alcantalo! ¡Vol de Boca, Vol de Martín, Vol de Palermo! ¡Gol! ¡Gol! El centro va a Palermo, va a Palermo, va a Palermo. ¡Lo traemos al loco, sí! ¡Gol! 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 ¡De Boca! La misma diferencia en todo el partido, sobre todo en el segundo tiempo donde jugó muy bien. Esta es una escapada de Vargas, Delgado que le pega al arquero de rebote. Y llega Palermo con la canilla, le da de zurda a Palermo. Después del rebote del arquero, el aplauso de Boca ganaba 1 a 0. Y van 15 minutos del partido. Allí todo se facilitó. Un esporte en cristal que siempre por la derecha. Y va a llegar el tercer gol de Boca, que es Opsay. Va a patear Delgado. La toca Guglielmo y Pietro. Estaba en Opsay Palermo que define magistralmente de zurda. Travesaño y adentro, Boca ganó 3 a 0. En el grupo 8 es líder. Tiene 4 puntos, Sporting y Pachuca 3. Y encina la regala Gago. Se acomoda Gago, toca para Bahiano. ¡Qué lindo toque! La cruza Bahiano, llega para el gol, Palermo. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Martín Palermo de cabeza. Pasa al frente Boca. Lo merecía el equipo del Chino Benítez. Boca 1, Rosario. 1 a 1, espera Ojeda. Palermo en su zurda. Tiene el triunfo para Boca. Allí va Palermo. ¡Gol! 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 Lo dejó desairado a Malagueño. Va el Gulli a toda velocidad, tocando para Nery Cardoso. ¡Palermo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol de Boca! 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 ¡Gooooool! ¡De boca! ¡Va Palermo! ¡Palermo! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de boca! ¡Gooooool! ¡Adivinó la Guila Gutiérrez! ¡Que vieron que se fue el Chiavi! El Chiavi, Derejo, Palermo está habilitado! ¡Biservo y esto vale! ¡Biservo y esto vale! ¡Gooooool de Palermo! ¡Sí! ¡Gooooool! 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 ¡De boca! ¡Se lo viste Martínez! ¡Lo viste solo a tu amigo! ¡Martínez Palermo! ¡Sí señor! ¡Martín el loco! ¡A los 38! ¡De la primera parte se lo dio el Mellizo! ¡Lo metió Martín! ¡Bonca, boca, boca! ¡Gana 2 a 0 a Junior de Barranquilla! ¡Varga! 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 ¡Méndez! ¡Un gol de Palermo! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡De Boca! ¡GOOOOOOOL! ¡De Boca! ¡Qué rápido! Aumenta Palermo El centro otra vez de Insuma Y Martín Palermo con todas las facilidades en el área Dice que Boca ya le está ganando a Gimnasia de Jujuy ¡2 a 0! Nery Cardoso Ya fue el Grupo Vieza Grupo Vieza va a ganar en penosidad Se viene el Tucumán, abre el centro para Palermo ¡GOOOOOOOL! 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 ...con su turno a Padre Kunchuva Está aquí ya viene en área ¡MATACLIAAA! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GOOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Martín, Martín, Martín, Palermo! Ahora, ahora el partido está 3 a 2, Pelillo que se armó, Boca después... Ahí va Krupoviza, ataca Boca, Krupoviza, Palermo, ¡viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Kruca! ¡Te queremos, Martín, te queremos! Quedarse con la punta, momentáneamente va Palermo... ¡Gol! ¡De Boca! El que se la lleva es Vilo, Vilo que mete el centro, Palacio que no puede, la chilena de Martín... ¡Gol! 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 ¡De Boca! La chilena de Martín, rebotó en el hombro de un jugador de Quilmes... Un concepto superior, inconsechador... ¡Gol! 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 Aquí está habilitado Barra Sequenota... Espera Palermo y Palacio, viene el centro para Rodrigo... ¡Ooooh! La bajo Palacio, Palermo... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡In suba! ¡Vilo! ¡No! ¡No! ¡Mas! ¡Gol! ¡No! ¡Mar2019, Valacio! ¡Sargetan una chota! ¡Vilo! Boca, que suena, que quiere el campeonato, si lo hizo él, le rebotó pero lo hizo él, Martín Palermo dice que Boca le está dando independiente por 1 a 0. Así va, Insúa, Palermo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Palermo, quiere ser el goleador de la Niza en Sudamericana, convierte el primero 21 señores, por 0. ¡Palermo lo hizo! Esta vez cambiaron, porque en los dos envíos anteriores, y se lo señalamos como una novedad, Palermo fue a buscar como último hombre. Aquí... Pobiesa, mete a la Cropobiesa, Cropobiesa en el área, espera al Pocho, va Palermo, está... ¡Gol! 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 ¡De Boca aparece y Palermo para atrás! En dos minutos, veinte segundos de tiempo, Palermo de cabeza. Insúa, la quiere Palacio, Palermo, el Tucumán habilitado. Se viene de Boca con Cropobiesa, Cropobiesa para Palermo... ¡Gol! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol, qué loco, va de Boca! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Ah! ¡Gol! ¡Cómo es! ¡Gago! ¡Gago! Insúa, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, pero es! ¿Cómo es el grupo? ¿Es de Palermo? ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡Ide Martín! ¡De Boca! ¡Ide Martín! ¡De Boca! ¡De Palermo! A los tres minutos del segundo tiempo, Palermo Tendría que acercar Ledesma, tendría que buscar Palermo en el área Acá está el chelo, llegó Ledesma, el centro para Palermo ¡Cerizuela dejó corta gol de Isúa! ¡Lo tiene Palermo, Palermo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Grosero error de Cerizuela! ¡Aprovechó Isúa! ¡Toma! ¡Empujá a Martín! ¡Gol de Palermo! ¡Gan a Boca! ¡Gol! 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 ¡Y algo me llamaron! Ya partió el pelotazo para Federico Insúgar En área está llegando Martín Palermo Le salió para Nery Cardoso Acá Palermo ha habilitado ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Sí, de boca! Es que la pelota la entregó un jugador de Vélez hacia atrás Eso es lo que vio el árbitro y lo que no vio en línea Por eso Pezota marca Marca, que es el empate de boca Sin seriedad, fue tocada hacia atrás por un hombre de Vélez El cata, el cata, el cata ¡Ah! El gato va a rebote, Valermo ¡Oh! El gato otra gol ¡Gol! 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 ¡De boca! Todos van a avanzar al flaco Milo El flaco Milo es el que lo brita El filo es el que lo canta ¡Gol! 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 ¡De boca! ¿Qué quiere ser campeón? ¿Qué quiere ser campeón? ¿Qué quiere ser campeón? ¿Qué quiere ser campeón? Marino Nery Cardoso Bataglia Palermo ¡Gol! 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 ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Gol de Palermo! ¡Gol! 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 Palacio habilitado Se viene boca por el tercero Palacio, Palacio, Palacio Para Palermo ¡Palermo! ¡Gol! ¡Qué libre está Levesma le quedó para la zurda, que libro es Tibarra, le quedó también para la zurda, Colermo tiene el tercero, sí, ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sigue de Boca, de Palermo! ¡El goleador! ¡Que tiene Boca! ¡El goleador! ¡Calo! ¡De Boca! ¡Y el que se viene, Marino, que lo va a tirar para Palermo! ¡Oh, que libre Palermo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Martín, el goleador el goleador y capitán estatal sigue Calvo lo marcaba el Valevo, que pare hicieron si sigue Calvo, Palermo por el área también está Palacio, Palermo libre ¡Gol Boca! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Su goleador, su capitán y otro grupo empieza a Palermo ¡Gol! 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 ¡Solounch! Palermo para la media vuelta a ver que la acompaña ¡sigue Palermo! ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Palermo que se la lleva, sigue el loco! ¡Qué jugada de Palermo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Martín, el loco, Palermo ¡Va Palermo, va Palermo! ¡Boca y el empate, Palermo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Dos minutos! ¡Gana Boca! En la plata, 1 a 0 Está todo a pedir de Boca Veremos qué hace Guillermo Ahí va Guillermo, mete pasado, Palermo para atrás ¡Gol! 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 ¡Arcogroso! ¡Ahí va Palermo! ¡Gol! 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 ¿Y eso no? Exactamente Rodrigo Díaz que se equivoca Palermo ¡PALERMO! ¡Me hizo acordar a Calderón en la cancha de Independiente contra Córdoba! ¡Morel! ¡PALERMO! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Otra vez! ¡Como en aquella final! ¡No lo grita pero lo hace! ¡El loco! ¡Sí, el loco! ¡Martín Palé! ¡Bruja! ¡Manegat! ¡Román puede pegarle! ¡Sigue Román que puede pegarle! ¡Román! ¡Para Palermo! ¡Para Palermo! ¡Para Palermo! ¡Para Palermo! ¡Para Palermo! ¡Para Cantarlo! ¡Para Cantarlo! ¡Para Cantarlo! ¡Para Cantarlo! ¡Gol de boca! ¡Otra vez el loco! ¡Sí, otra vez Palermo! ¡Sí! ¡Gol! 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 Lo hizo Loco, lo hizo Palermo, la jugada fue de robar, por eso se canta. Dejado para la contra Simeone, acá la sacaba Agustín Arayes, arriba va Pablo Ledesma. Palermo y esto vale, y esto vale, y esto vale, y es gol de Boca, y gol de Boca, y otra vez es gol del Loco. Gol. Gol, mira como se ríe Guillermo, gol, mira como no lo gritan Loco, gol de Boca, sí, gol de Boca, Palermo. Clemente, en el área está Palermo, sigue Clemente, este es el mellizo, Palermo espera al centro del mellizo. Palermo, 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 cantalo, 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 Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol, gol, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. ¿Cuántos minutos van? 10 minutos ¿Cuánto gana Boca? 3 a 0 ¿Cuánto se hizo Palermo? 2 Boca 3 Gimnasia 0 En tan solo 10 minutos de este partido Se viene Guisarmo habilitado Palermo libre, Palermo libre, Palermo libre Gol de Palermo, gol de Palermo Gol de Palermo Centro Guisarmo A través del loco Fosa increíble Gol 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 De Boca Ellizo libre, entró Martín Libre Palermo Habilitado, se viene Boca por el quinto Palermo quiere el cuarto personal También está Dátolo Gol Palermo, 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 Palermo Gol 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 De quien quiere de Boca De quien quiere ser goleador del campeonato De quien ya es goleador de la tarde Martín Palermo, 4, 10, 4 Palermo Palermo, zurdazo lo cruza, Palermo Gol Gol Y se vendrá Palermo Gol Y se vendrá Palermo Gol Tremenda responsabilidad Palermo Gol 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 Lidema Hace rato no la toca Palermo Ibarra Ibarra que quiere meter el centro Le hizo bien contra el Cudero La está buscando el Edema Al centro camino Va Palermo Gol 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 El pelotazo para Palermo La busca Palacio La aguantó Palermo Gol 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 Troca Lo hizo Palermo Los 45 minutos y medio Empata ahora sí el partido La pelota que va adentro y está a gol 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 Palermo Gol Gol Troca Lo hizo Palermo señores 16 minutos Esto En el campo Levantaba la pelota Ibarra para Palermo Gol 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 De boca Sí, sí, créanlo Palermo señores y señores Martín quiere liquidarlo Martín Y el mono Gol Gol Cántalo, 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 cántalo La tocó el mono pero entró Gol Gol Boca quiere recuperar la punta del campeonato Para ahora espera arriba Solito Independiente La tira por él Y va para Palermo Gol Luchetti Gol de boca Gol 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 De boca aparece Palermo De boca aparece Palermo Reclaman falta Sobrelo Quítica La sentida Largero En 6 minutos de este primer tiempo Boca le gana a Bambi Boca puntero Junta Independiente Le gana por 1-0 El taladro Aquí el inicio de la jugada El centro muy bien jugado por Morel No hay falta No hay falta Nava Barraza Y la tienen que sacar La tienen que sacar Y la sacaron Guján Guján Gana Palacio Palermo habilitado Está La sacaron Palacio Y la terminaron sacando en la línea Gol de boca Y la retrovice A instancia el asistente Gol de boca Gol de boca Gol de boca Gol 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 De boca La tocaba Palermo Para mí la pelota no entró Lo está marcando Finalmente en línea La va a repasar Pacini Gana Boca 22 minutos Boca le gana a Banfield Por 2-0 Más allá del error defensivo de Banfield La buena definición de Palermo Lo importante aquí es determinar A dónde estaba la pelota A ver Ahí parece que sigue Ahí va Palermo Va Palermo Gol 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 De boca La terminan sacando del área En el clic de la pelota Ibarra 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 Luquetti Palermo Gol 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 De boca Otra vez Palermo El cuarto para él El quinto Recibiendo Morel Morel con el centro para Palermo Gol 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 De boca Lo hizo Palermo Se repite la fórmula del domingo Paso Pero el Paleta 21 O sea Paleta va a entrar para la sub-23 preolímpico Correcto De Tocali Sí Aquí viene Tardoso Centro atrás Gracián Centro atrás Gracián No Pasado Palermo Viene Gol 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 De boca Lo hizo Palermo Lo dio con la cabeza segura Cardoso Neri 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 Palermo Gol Cantalo 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 Gol Moreno Que la saca Este es Morel Con ganas de pegarle Morel Para quien Para Palacio Para Palermo Cantalo 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 Gol 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 De Boca De Boca Siempre hay un gol de Martín Siempre un gol de Palermo Boca Quiere estar cerca de Pancho Barallo Martín Palermo Gol 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 González Ibarra Ibarra Martín 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 Cantalo 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 What's up? Pedido Negro Gol ! Mirá la que hizo González González, González Ibarra le pega para Milnegro Ahora va a tirar para Martino para Palacio Palermo, 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 Palermo Palermo, Palermo, Palermo Palermo, Palermo, Palermo Palermo, Palermo, Palermo Con Belsey enrollment Palermo, Abreza, Abreza Abreza, 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 Abreza sí ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol! 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 ¡De boca! Martín, Martín Palermo empieza para darle el pase a Palacio y ahora se viene el negro y va a arrancar el negro viene Hugo, toca hacia la derecha para que meta en el centro espera Palermo, espera Palacio la mete Álvaro González y pasa, espera Palacio para atrás ¡Palermo! ¡Gol! 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 ¡De boca! aparece Palermo para atrás 8 minutos de esta primera etapa gana Boca en la cancha de Tire está ganando el equipo de Ruso y gana Palermo para bajar a Boseli Lilaria Boseli, 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 Boseli sigue Boseli, está el gol de Martín ¡Gol! 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 De boca su goleador, Martín Palermo sigue acercándose el récord ¡Gol! Sale, si la peinan está Martín. La peinaron Martín con la zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! La reventó largo, corre Palermo. Calcula Frontini. Lo superó la pelota, presiona Palacio. Cuidado, buena. Tire Palermo, Palermo. ¡Gol! 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 ¡De boca! Palermo, derechazo y adentro. Lo superó la pelota Frontini. Cuatro minutos, gana Boca en San Juan. Y lo gana por 1-0. Otra vez el creador. Otra vez Martín, otra vez Palermo. Toma la pelota Morel. Vargas. Él va a adelantar la pelota para Palermo. Ahora sí, Palermo, Palermo. ¡Gol! 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 ¡De boca! Otra vez Martín, otra vez el creador. Otra vez Palermo. Ahora sí le rompe el arco a Medrán. 24 minutos de este segundo tiempo Comienza a liquidar el partido Boca en San Juan Lo gana por 2 a 0 Lo hizo el vendedor, lo hizo Palermo Va Palermo Ahí va Palermo ¡Gol! 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 Goleador de Boca Aparece en el marcador Marcando la eficacia Boca le gana al nuevo ¡Gol! Cuando la pasada mala Apareció Caranta Como también a veces en el campeonato Boca tira el tercero Acá está Dátolo Boca tira el tercero Palermo, Palermo, Palermo Palermo ¡Gol! 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 Aquí la tiene Gracián Palermo la pide Va para Dátolo ¡Gol! 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 Así es Martín Palermo Este es Palermo Y ahora por Palermo El partido está 1-1 Y esto Macaya recién arranca Gracián Alvarito para Palermo Boseli Palermo 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 ¡Gol! 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 De Boca ¿De quién? Palermo Martín Dice que Boca Iván Fiel está en 1-1 Aquí está el colombiano Fabián Vargas El que se viene Rodrigo Palacio En el área está Martín Palermo Sigue Palacio ¡Gol! 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 De Boca Siempre está Martín Siempre está Palermo Siempre aparece el goleador A los 39 Martín Palermo Cuando pintaba Cuando pintaba Complicada la noche Dice que Boca Que Boca Ahora Le está ganando A New Bell La pelota volvió otra vez Enrique Elme Dato lo va por afuera Miralo a Dato A ver Jesúsito Palermo Está por adentro Palermo 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 ¡Gol! ¡Gol! Está cero cero Chávez Riquelme Sigue Riquelme La metió para Palermo Le da con la zurda Palermo ¡Gol! 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 De Boca Casi gasteando en cámara lenta Entró la pelota Pero entró A los 20 minutos Siempre hay un gol De Palermo Dice que Boca Le está ganando Atlas Por uno así Aquí se viene con la pelota Ahora Riquelme Lo busca Palacio Se va Rodrigo Atención que se va Rodrigo A ver Rodrigo La sucia Palermo Palermo libre Palermo libre Palermo libre ¡Gol! 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 De Boca Siempre hay un gol De Palermo Dije no Ahora son dos De Palermo El gran goleador Que tiene Boca Estaba libre O no estaba libre Y a los 34 Ya tiene Maidana Bataglia Atención que va Medina Pelota para Riquelme Tiene espacio Palacio Tiene espacio Libre Chávez Libre Chávez Libre Chávez Poche otra vez Palermo Zurda de Palermo La picó ¡Gol! 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 De Boca Este es Palermo Este es Martín Ni uno Ni dos Tres goles De Palermo A los 38 minutos Lo decía Macaya Boca Hasta puede definirlo Todavía falta Cierto Si corresponde a Boca Lo hizo Dátolo La domina Atrovesa ahora Dátolo Palermo en el área Aquí va con la pelota Boca Sigue Dátolo Marca a Igor Se la lleva Dátolo Vuelve a encararlo Sigue Dátolo Quedó para su derecha Va Dátolo Tira centro La busca Palermo Si la baja está Palacio Palermo Al arco ¡Gol! 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 Quedó la jugada todavía Para el primer tiempo La baja Palermo Para Palacio Gira Palacio Palermo ¡Gol! 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 ¡Mi boca! 11 minutos De segundo tiempo Palermo ¡Gol! 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 Ahora Boca Lo quiere ganar Centro de Ibarra Centro de Ibarra Palacio ¡Gol! 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 De Boca De Martín De Palermo El goleador histórico Se lo empataron Y Palermo Y Palermo Puso todo en orden 30 minutos Arriba Boca Román Pelota profunda Para Palacio Centro Y el loco ¡Gol! 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 De Boca De Boca 15 minutos Es una locura El partido Martín 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 Cantalo 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 el área de un formato de la mente 195 y 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 ¡Vargas, Vargas, 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 Vargas! ¡Palermas! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Toda la jugada la hizo Vargas. Boca tiene al goleador. El goleador es Martín Palermo. Y dice que Boca aquí en Paraguay le gana. Guaraní lo da vuelta. ¡Voca uno! ¡Guarani cero! Fue bueno el pase para Palacio. Fue bueno el pase de Palacio para Palermo. Y fue bueno lo de Palermo. Ir a buscar la ubicación. Ante tres defensores adversarios. Y él encuentra el hueco, encuentra el lugar. Cáceres lo pasó a Sánchez, se viene Palacio. Señoras y señores, se viene Palacio, Palacio, Palacio. Si llega Chávez, llega Chávez, llega Chávez. Palermo, 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 Palermo. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol de Boca! Su goleador histórico, Martín Palermo. ¡Gol! 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 Se viene Palacio y esto vale Palermo solo Azacaba Granados Otra vez ahora Palacio, Palermo, Palermo, Palermo Cantalo, 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 Cantalo Este es Martín, este es el goleador Este es Palermo Señoras y señores hay tiro de esquina al centro que ya viene ¡Palermo! ¡Gol! 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 Gol de Boca Palacio para Palermo Rápida reacción de Boca Lo había tenido San Martín dos veces La contra para Boca Y a los 35 minutos Boca le gana a San Martín de Tucumán Por 1 a 0 Cuando no aparece La toca para Gracián Espera Palermo Y el tercero Palermo y el tercero Gol 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 De Boca Otra vez Martín Otra vez Palermo El tercero para Boca Minuto fatal Para San Martín de Tucumán Otra vez el loco Martín Palermo Tocaba y tocaba Boca Llega el tercero El izquierdo del partido Boca, Boca 3 San Martín de Tucumán 0 Y sigue subiendo Palermo Sí, se lo quiere atajar Va Palermo Palermo Gol 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 De Boca 1 a 0 Está ganando Colón Gol de Rivarola La tiene Palacio 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 toca para Martín Rebote Gol 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 De Boca Dentro Cibarilli Salió Gickson Y Boca tiene más Parece bien de Palacio Y Boca tiene más Para Colazo 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 Gol 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 De Boca Martín De Palermo Otro más para el goleador Lo gana por los grandes Lo gana por experiencia Lo gana por Martín Con 10 Boca Señoras y señores Boca buscando otra vez Por arriba Allí va Martín Gol 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 Al fin Martín Gol Gol De Boca Los 35 Martín Martín Sí Martín Palermo El partido Está 2 a 1 Favorece A Boca Con el gol de Martín Viene para Palermo Había cabeceado de Sábato Palermo junto para el asunto Y es golazo Gol 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 De Boca A los 2 minutos del segundo tiempo ¿Quién pasa? Martín Sí Martín Vale Se había quedado como último hombre Rasotti Y sale Con todo ya Palermo Gol 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 De Boca El grande, el grande, el más grande El goñador El goñador Que será historia En Boca Gaitán Gaitán Se viene Medel Román en el área Román, 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 Román Martín Gol 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 ¡Boca! ¡Sí! ¡Martín, Martín! ¡Palermo! A los 18. Manfiel festejaba. ¡Va Palermo! ¡Gol de Boca! ¡Martín, Palermo! A los 6 minutos. ¡Boca 1, Manfiel 0! Y en el centro va Paleta. ¡Palermo, gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Apareció Martín Palermo. 14 minutos del segundo tiempo. La bajó Paleta. La empujó Martín. Gana Boca 2 a 0. Rodríguez la había recibido de Herbes. Román, Román. La devolución de Herbes. ¡Román! El arquero llega Martín. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Palermo con Gaitán. Gaitán con quien? Román llegó al área. Martín también. Gaitán aquí. Salió para buscar y construye la pared con Gaitán. ¡Palermo, gol! ¡Palermo, gol! ¡Palermo, gol! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los dos minutos del segundo tiempo, un grande. Martín. Martín Palermo. Boca 2. La no es 1. Otra vez el loco. ¡Gol! ¡Gol de Boca en 35! De penal descuenta Martín Palermo. Boca 1. Y hubo el 3. Intenta. ...de Herbes y otra vez de Riquelme. Libre por la izquierda. La va a jugar para Bonzón. Bonzón es del centro. Imagino que le gritará a Alves. Centro de Bonzón. Arriba Palermo. ¡Gol! 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 ¡Bonzón! ¡Gol! ¡Palermo! ¿Quién otro sino Martín? Martín Palermo. Martín Salvador. Los 25 minutos del segundo tiempo. ¿Quién otro sino? ¿Y de qué manera? ¡Allí va! A ver, loco. ¡Gol! ¡Bonzón! Ahora sí. ¡Gol! 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 Arranca Chávez. Va Chávez. Señoras y señores. Así Martín, 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 Martín. Martín histórico. Martín Palermo se metió en la historia de Boca. Felicitaciones Martín Un grande, indudablemente Martín Palermo Goleador de Boca Martín Palermo, igualó a Cherro Martín Palermo le está dando el triunfo a Boca Gancha, abría hermano Mirá, si yo le tengo que decir a Riquelme lo que tiene que hacer Por favor, Herbes, esto no puede ser Román Gaitán, gol de Román, gol de Román Martín, Martín, gol Viste que era Lea Gol De Martín, de Martín De Martín El 2'19, brillante Delumbrante Esplendoroso, maravilloso Martín Boca, Villarreal, el Anamés Betis Soñando con la selección Martín La mitad de la cancha por eso la tiene el amigo de Rosado Señoras y señores, Gaitán para el cuarto Gaitán, de Ciena Martín, de Ciena Martín Sí, 2'20, muy bien Gol Gol De Boca 2'20, sí, 2'20 Lo hizo el histórico Palermo, Palermo, Palermo Señoras y señores Estaba intentando Palermo el gol Palermo el gol Sí Gol Agarrando a Monzón Viene para Jiménez Silbera Larquero, larquero, larquero No puede Cabezazo Gol Martín Gol 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 De Boca Martín Silbertín Que vuelve a ser goleador del campeonato Ya Con el juego adicionado El tiempo adicionado Sale mal Alvila a cortar el último centro Y ya estaba el goleador Martín Palermo Primer tanto en el campeonato para él No sirvió de mucho, es cierto Pero Por lo menos demostró que su olfato goleador está vigente Después de un mal comienzo Presiona Palermo Estabilitado Palermo Gol Y este es Bataglia Va Bataglia Bochi Habilitado ¿Quién es Caruso? Sí, sobó Caruso, Caruso Martincito, Martincito Seu gol, que gol, que gol, que gol 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 De Boca Sobre el final del primer tiempo Sí, Martincito, Martincito Palermo Dificultades en que crecen los mensajes y las llamadas De la cancha de Boca Martincito por atrás Martincito va a hacer el gol Martín, sí Gol Gol Sacó dos pelotas que eran el tercer gol de Boca Allí está picando Bataglia para Clemente Martín, que no puede, Beatriz Que llega, Martín y gol Gol Ya le entró la pelota a Luquetti Allí está Martín Palermo Gol 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 Le pide el malintencionario, el árbitro dice que no Por eso vale Gol Gol Bataglia en el rebote Qué buena De primera para Escudero Se viene el centro, va en tres, va a Palermo Ahí está Bataglia, Palermo Gol Martín Gol Palermo Gol Gol El cambio del zurdo, bueno para Araujo Araujo Adentro acompaña a Palermo Se viene Boca con Araujo en el comienzo del partido Araujo Araujo Buscamos a Palermo Gol 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 Se va a ir Moche A ver, antes del tercero, Moche por arriba Moche, 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 Moche Palermo Gol Sí, sí, Martín Gol Sí, sí, Martín Sí, de Palermo Gol Gol Ya Martín en el área Román también Martín Golazo 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 Para el recuerdo, Martincito Gol 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 De Boca Para el recuerdo, los 22 minutos del primer tiempo Lo hizo Martín Sí, Martín Atención con Moche La espera Palermo Moche, 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 Moche Navarro, Palermo Gol 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 De Boca, Palermo Antes de los 4 minutos Había avisado ya Martín Palermo y el gol para Boca Un zurdo y un derecho Va el zurdo Palermo no pudo Palermo y el segundo Gol 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 Ahí está Colazo Quiero el área Centro de Monzón Salta Palermo Le quedó viva ¿Será? Palermo Gol 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 De Boca Sí, sí, sí De Palermo Gol de Boca En la bomba Aquí está el Pochi Chávez Arranca Chávez Intentará hacer la diagonal Se abre No ir Las pelotas para Palermo Le pega Martín Gol 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 De Boca El goleador sí Martín lo hizo Palermo Señores Parse ¿Qué? El Pochi Chávez